Estamos revisando la visita de Chapayrá a la Universidad de Piura. Los niños del colecto Chapayrá han venido a realizar diferentes actividades como actividades de teatro, una gincana, un show de maje y también celebraremos los cumpleaños de todos los niños del colectivo. Estamos acá brindándoles a los niños de Chapayrá, que son más o menos un promedio de 106 niños, todas las actividades predramáticas con la finalidad de que ellos también tengan un poco de, o sea, trabajar la integración, trabajar en lo que es la creatividad, con la finalidad de tener algunos resultados dentro de un momento. Somos en total cinco integrantes los que estamos acá, divididos en grupos, ya por edades, ya por grados y, bueno, lo importante es que todo se está desarrollando de una manera muy amena, muy divertida. Estamos trabajando con los niños el tema teatral, habilidades sociales, habilidades blandas, desde un enfoque constructivista, partiendo de los conocimientos que previamente ellos tienen y brindándoles apoyos artísticos en relajación, trabajo de cuerpo, trabajo de voces y, para finalizar, brindando una muestra de escena con algunos de los equipos que hemos traído.